Se viene la reflexión del Padre Rolando, le respeto su voluntad, su fuerza de voluntad y sus ganas, porque está recién operado de la cadera y está con su reflexión habitual. Buenos días, doctora, buen provecho a todos. ¿Y qué me pasó? Y me pasó lo que le pasa a cualquiera cuando uno no piensa que pasa el tiempo. Entonces, claro, a los 81 años, ahí llegó la enfermera, una de ellas, y entonces dijo, buenas tardes. Bueno, entonces uno resulta que no se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Pero encontré esto acá. Hay algunas personas que dicen esto. ¿Usted está sufriendo por su pecado? Depende. Depende. Porque los santos han sufrido por sus pecados y por los de otros también. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, ¿no? Fíjense esto que veo acá, qué lindo que está. Cuando se nos pregunte con qué fundamento nosotros creemos, esperamos y gozamos por adelantado de la eterna felicidad, debemos responder apoyándonos en el poder, en el Padre Celestial, que se ha dignado a hacernos sus hijos, sus hijos amados. Eso del Padre Alfonso Milagro, me lo regaló el doctor Chiveta. Bueno, resulta que el martes pasado, a la siesta, se me ocurrió a mí cortarme las uñas de los pies. Puse el piecito arriba de la mesa y me fui, me fui, me caí. Me rompí la cintura pelviana, me ha dolido bastante esto, me duele todavía, me molesta. Y bueno, paciencia. ¿Lo han operado? Me operó el doctor. El doctor Marecos me dijo. El doctor Marecos, el hijo del doctor Marecos, el que estuvo en Norteamérica. Rodrigo se llama, es joven, es buen tipo. Estoy en el sanatorio de... Cardiocentro. Cardiocentro, que está en la calle Rivadavia y... Entre España y Jujuy. Entre España y Jujuy. La comida es buena, el servicio también, se lo recomiendo. Pero si usted no tiene necesidad de usar el sanatorio, mejor que mejor. ¿Nos vemos la semana que viene? Y podría ser, ¿eh? Ya va a estar en la capilla, ya va a estar en la parroquia. Ya va a estar en la capilla Santa Rosa, Santa Rita, como siempre. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta el dolor, cuesta la inactividad, cuesta todo. Debe ser muy lindo el cielo para que nosotros tengamos que sufrir algo para conquistarlo. Que se mejore, que se mejore. Gracias, gracias, Rosana. Hasta la próxima semana.